¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 41. El suelo pélvico. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Díaz. Ya estamos aquí. Gracias, lo primero, por seguir nuestros podcasts. Hoy queremos ayudarte a entender la importancia que tiene el suelo pélvico en las relaciones sexuales. Además, te contaremos cómo ejercitarlo para evitar problemas de salud y mejorar la calidad de tus relaciones. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Apple y Vox, Amazon Music, Podimo y Podium Podcast. El suelo pélvico agrupa un conjunto de músculos y ligamentos situados en la parte inferior de la cavidad abdominal, cuya función es sostener los órganos pélvicos en la posición adecuada para asegurar el buen funcionamiento de los mismos. La falta de un correcto tono muscular en la zona puede derivar en diferentes problemas como la incontinencia urinaria, prolapsos o disfunciones sexuales en la mujer. Hoy con nosotros, Jania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Vial presentado por Álvaro Díaz. Bienvenida, Jania. Hola, Álvaro. Comencemos por el principio. Mujeres y hombres tenemos suelo pélvico y con los años, como cualquier músculo del cuerpo, va perdiendo tono. En este sentido, ¿afecta sexualmente de la misma manera a hombres y mujeres? Pues no, no afecta de la misma manera a hombres y a mujeres. Las mujeres presentan mayor dificultades o problemas del suelo pélvico por embarazos y partos, el deporte de impacto, actividades que aumentan de manera constante y sostienen la presión intraabdominal, el sobrepeso o los cambios hormonales hace que el suelo pélvico de las mujeres sea una área susceptible a lesión. Sin embargo, los hombres no suelen prestar atención a su suelo pélvico y le hago una invitación de prestar atención a que puedan sufrir molestias y que, sobre todo, aquellos que hacen running o hacen ejercicios de alta intensidad, es importante que tengan, o de alto impacto, es importante que tengan cuidado con suelo pélvico porque esa zona suele debilitarse también. Como la materia es muy amplia y da para más de un episodio, vamos a centrarnos hoy en el suelo pélvico de la mujer. ¿Cuáles son los síntomas principales que indican un daño en el suelo pélvico? Los síntomas principales que suelen indicar un daño en el suelo pélvico en las mujeres parten, voy a mencionar tres de lo que tengo conocimiento. La primera es la pérdida de orina durante la penetración o durante el orgasmo, que afecta a una tercera parte de las mujeres que presentan incontinencia urinaria. Además, de entre ellas, muchas sufren dolor durante la penetración. Todo ello repercute negativamente en la calidad de las relaciones sexuales, provocando así vergüenza, desconfianza, inseguridad, preocupación, ansiedad. Y puede hacer que se evite, las mujeres eviten tener relaciones íntimas por esta dificultad, por sentirse no limpia y entonces generando esto una baja autoestima, ¿vale? Tengar conciencia en ello, una. La segunda es el prolapso pélvico. Es otro de los grandes problemas del suelo pélvico que influye negativamente durante las relaciones sexuales. Un prolapso es un descenso parcial o total de los órganos internos de la cavidad pélvica, dígase la vejiga, el útero o el reto, ¿vale? Recto. Cuando uno de estos órganos asoma por la vagina puede hacer que las relaciones sean dolorosas o molestias. Y si una relación en vez de ser placentera y divertida, pues ya tuve que va a tener un efecto negativo para la persona que sufre esta molestia o esta incomodidad porque no va a disfrutar de su sexualidad y va a disminuir las ganas y al final no va a querer tener relaciones sexuales. Como dije anteriormente, afectando su autoestima y su seguridad. Y por último, la dispareurnia, que es el dolor durante la penetración. En muchos casos es muy común. Hay muchas mujeres. Tres de cada cuatro mujeres experimentan dolor durante las relaciones sexuales. Y quiero decir, por favor, que esto no es normal. Si eres una de esas mujeres que sufre dolor durante la penetración, te invito a acudir a un especialista porque no es normal que te doy las relaciones sexuales, las relaciones coitales. Entonces, dentro de las causas, detrás de la dispareurnia, es importante destacar el abuso sexual, el estrés o sufrir una difusión de suelo pélvico. Entonces, es importante entender esto de también ver qué influencia tiene el estado emocional o incluso en la relación de pareja, todo este efecto, ¿vale? Es la invitación. ¿Existe, Yania, una edad aproximada o una etapa como, por ejemplo, con el parto? No hay una edad en específico, pero yo recomiendo empezar cuanto antes mejor. Desde que tengas conciencia sobre tu cuerpo, es importante empezar. Ejercitarlo desde la juventud no está de más entre los 25 y los 35 años, que es un buen momento. Por lo general, esta edad comprende el tiempo en el que muchas mujeres sí deciden ser madres o embarazarse o tener el parto. Entonces, previo a esto, ya que tener una conciencia corporal y ejercitarlo, su suelo pélvico, cuidarlo como se debe. Así que esa es la invitación. Desde cuanto antes, mejor. Seas hombre o mujer, en este caso, las mujeres sí, les invito en general a trabajar su suelo pélvico desde la conciencia corporal. Independientemente de que vayas a embarazarte o no, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una mujer al sentir este mal funcionamiento del suelo pélvico? Lo primero que le recomiendo a una mujer cuando sienta que su suelo pélvico está teniendo molestias o dificultades es pensar en un abordaje multidisciplinar que contemple los factores biológicos como una fisio de suelo pélvico, los factores psicoemocionales y psicoculturales como una psicosexóloga, ¿vale? que permita darte una evaluación general tanto física como emocional y mentalmente y también a nivel de creencias como está habitando este tema, ¿vale? porque es importante verlo de manera integral, no de manera separada. Esa es la invitación. Jania, ¿cómo afecta sexualmente? Bueno, afecta de muchas formas. Cuando hay problemas del suelo pélvico, como lo mencioné anteriormente, cuando hay dolor, cuando no se puede contener la orina, los sentimientos y las emociones surgen generando malestar mental, físico y emocional y esto afecta directa e indirectamente nuestros encuentros sexuales porque nos ponen distantes, nos baja la líbido, porque las expectativas no se cumplen, porque nos sentimos seguras a la hora de vincularnos sexualmente con esa persona y en vez de sentir esos sentimientos positivos en torno a la sexualidad, en torno al encuentro, pues se vuelven negativos, generando ansiedad, generando nerviosismo, vergüenza e inseguridad, baja autoestima, miedo a que nos rechacen o a que se nos juzgue por no poder cumplir las expectativas tanto de la persona con la que nos compartimos como de nosotras mismas y eso hace que las relaciones no sean placenteras y que se reduzcan o se limiten esos encuentros sexuales y todo ello, claro que sí, provoca una falta de deseo sexual, afecta nuestro líbido, nuestra lubricación y nuestros orgasmos. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Existen unidades de suelo pélvico multidisciplinar que integran servicios de rehabilitación, urología, ginecología y proctología. Su misión sería básicamente prevenir, diagnosticar y tratar cualquier patología asociada al suelo pélvico cuando se trata de un caso que requiere atención médica, pero sin tener que llegar a estas unidades podemos realizar juegos o ejercicios muy eficaces para prevenir posibles problemas asociados al mal funcionamiento del suelo pélvico. Jania, los ejercicios de Kegel son los más conocidos, háblanos de ellos. Sí, efectivamente, los ejercicios de Kegel son como el top que recomendamos sexólogas, educadoras sexuales, las fisiosexólogas, porque los ejercicios de Kegel son una serie de ejercicios destinados a fortalecer los músculos pélvicos a fin de prevenir alteraciones comunes como la pérdida leve de orina, como mencionado, para facilitar el parto, para generar mayores placeres en las relaciones sexuales, potenciar nuestros orgasmos. Es nuestro aliado, ¿vale? Los ejercicios de Kegel son nuestros aliados para que nuestras relaciones sexuales sean de mayor placer y disfrute. Lo primero que recomiendo es para poder localizar los músculos pélvicos, para poder tener conciencia del ejercicio, es, por ejemplo, cuando estés orinando, un ejercicio muy fácil para localizar tus musculaturas internas es retener la orina y apretar y sentir ahí es como el músculo se contrae y flojas, contraes, suave y aflojas. Así haces consciente tu musculatura y eso, esa contracción y esa relajación del músculo es el ejercicio de Kegel. Importante, buscar una postura que te ayude a estar cómoda para ser consciente tu musculatura, tu movimiento, las sensaciones que te genera este ejercicio, ¿vale? Puede ser tumbada boca arriba, de un lado o boca abajo, sentada, con la espalda recta, relajada. Importantísimo también acompañarte con la respiración. Es otra aliada importante en cuanto al estímulo, a la ejercitación, ejercitar los suelos pélvicos, ¿vale? El suelo pélvico, la respiración, la posición y la contracción muscular. Entonces es entender que este contraer y soltar mientras nos acompañamos con la respiración va a hacer que tomemos conciencia de ese ejercicio y podamos repetirlo los momentos que queramos. Y ir descansado cada 10 segundos, cada 20 segundos y practicarlo constantemente. Eso facilita estando sentada en la oficina, en la cama y ya vamos a ir haciéndolo como una parte de nuestra rutina. Lo recomiendo 100%. El deporte es un gran aliado para trabajar el suelo pélvico. ¿Qué tipo de deporte o deportes? Álvaro, bueno, más que el deporte en sí, yo recomiendo varias actividades que pueden ayudarte para hacer conciencia tu pelvis, el suelo pélvico junto con tus caderas. Por ejemplo, el yoga, excelente ejercicio para trabajar la corporalidad, la conciencia corporal y mover nuestra pelvis y nuestro suelo pélvico. Los pilates también son muy buenos ejercicios para poder mover nuestra zona pélvica, nuestras caderas, nuestro cuerpo en general. Y también algo que me encanta y que lo tenemos de manera gratuita en casa, los movimientos corporales conscientes. Es decir, bailar, mover nuestras caderas y nuestra pelvis de manera circular para adelante y para atrás, haciendo, subiendo y bajando. Así como una manera consciente de mover, apretar, aflojar, tensar, relajar nuestra pelvis y nuestro suelo pélvico. A mí me encanta, yo siempre recomiendo en terapia, hago ejercicios con mi terapia sobre suelo pélvico de manera para que tengan una conciencia corporal y puedan sentir su musculatura al moverse y a disfrutarse. Así que la invitación es esa, mover el cuerpo 100%. ¿Se puede ejercitar el suelo pélvico durante las relaciones sexuales? ¿Y cuáles son las mejores posturas, Yania? Esta parte me gusta mucho, las posturas que puedan mejorar el suelo pélvico, ejercitar el suelo pélvico. Se le llaman de muchas formas, ¿vale? Yo voy a hacer algunas recomendaciones, que esto es súper divertido para poder, como digo yo, tener conciencia corporal. Conciencia corporal es la invitación nuevamente a repetirnos de que hay que usar cada parte de nuestro cuerpo. Y el suelo pélvico es el centro, es el lugar de poder. Entonces, concentra toda la unión de la parte superior e inferior de nuestro cuerpo. Si no tenemos conciencia en nuestro suelo pélvico, tanto hombres como mujeres, estamos olvidando una gran zona importante para nuestra sexualidad y nuestro poder. Entonces, dentro de las posturas que recomiendo, está la de cuatro patas, la del perrito, ¿vale? En esta parte, la mujer se coloca de cuadrúpeda y que el hombre por detrás, él toma el control. La mujer va a tomar el control de su movimiento corporal, o sea, su movimiento de caderas. Se aconseja contraer y relajar los músculos pélvicos a distintas velocidades. De esa forma, se puede ejercitar con facilidad el suelo pélvico. También, la posición de la mujer tumbada boca abajo con las piernas abiertas y el hombre se coloca encima. En esta postura, se estimulan las paredes vaginales y el punto G. Y se puede ejercitar para ejercitar el suelo pélvico. Es necesario realizar movimientos circulares siempre o para adelante y para atrás. Que la mujer siempre tenga el control de su cadera, de su pelvis y así poder ir ejercitando y tomando control, acompañado siempre con la respiración. La otra posición es el hombre sentado con las piernas flexionadas y agarrada en la parte superior de sus rodillas. Y la mujer se coloca en el espacio entre las piernas y en el tronco. Y dado que tiene la libertad de moverse, puede realizar los ejercicios de Kengel, de apretar y relajar su vagina, sus musculaturas internas. Es importante relajar, dejar caer y contraer al levantarse, como voy arriba y abajo, arriba y abajo. Teniendo limitaciones conciencia del cuerpo, del movimiento de la pelvis, de las sensaciones, de la reacción de esa musculatura. Y acomodada siempre con la respiración. Y otra postura que recomiendo, el hombre se tumba boca arriba con las rodillas dobladas y la mujer se coloca encima ahorcajadas. Usa las piernas del hombre como punto de apoyo y marca su ritmo. Es necesario siempre contraer el suelo pélvico al levantarse y relajarlo al descender. El punto es, mis amores, que la mujer en este caso tenga una conciencia del movimiento y de contraer y flexionar su pelvis. Y el hombre también le invito al estar acompañado también a mover la pelvis en un ritmo que se acompañe mutuamente. Yo recomiendo estos ejercicios, estas posiciones en las relaciones sexuales para que puedan también compenetrarse mejor. Así que a disfrutar de estas posiciones con conciencia corporal, por favor. Las bolas chinas no son un juguete sexual erótico, sino un instrumento de entrenamiento y no pueden faltar en un kit sexual. ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, las bolas chinas son súper útiles para fortalecer las paredes vaginales y al mismo tiempo el suelo pélvico. Cuando introducimos las bolas chinas, lo que se procede es a practicar los ejercicios de kengel. Porque las bolas chinas al introducirla van a hacer una presión, ese peso va a hacer que automáticamente, de manera consciente, pues tengas el reflejo de apretar, de contraer la musculatura pélvica. Y así poder ejercitar de manera más consciente el contraer y relajar la musculatura pélvica. Y al mismo tiempo, pues esto va a generar un gran estímulo en tu vagina y en tu suelo pélvico. Y esto aumenta tu placer sexual. ¿Por qué? Porque estimula la conciencia corporal, a la conciencia de sensaciones, a la conciencia de sentires corporales. Y esa es una invitación a practicarlo. Yo las bolas chinas recomiendo para cuando estoy en casa o voy a dar un paseo, mientras yo voy sintiendo ese peso, pues voy apretando y aflojando, apretando y aflojando. Es como el ejercicio de Kengel, pero con una herramienta que te facilita que tú tengas que contraer con mayor facilidad tu vagina y así estimular más tu suelo pélvico. Y por ende, el beneficio que obtienes es que tu musculatura pélvica se ejercite y tu vagina esté fortalecida también y aumente tus orgasmos, tus placeres al tener relaciones sexuales. Así que a seguir practicando. ¿Sabías que la mandíbula y la pelvis están fisiológicamente conectadas y la alineación y la relajación de cada una afecta profundamente a la otra? ¿No? Muchas veces hablamos de la relación entre las emociones y determinadas partes del cuerpo. En este sentido, podemos reconocer el foco de dos zonas del cuerpo que suelen estar en conflicto con tensión, dolores o enfermedades. Por un lado, las mandíbulas, manifestándose en bruxismo y dolores de cabeza, y por el otro, la pelvis, expresando dolores de cintura y caderas y enfermedades orgánicas a nivel genital o digestivo. Si la mandíbula y la garganta están relajadas, las nalgas y la pelvis también lo están. Jania, háblanos un poco más de esto. ¿Cuál es la relación entre estas dos zonas del cuerpo y sus somatizaciones? ¿Qué falló en el sexo? Esta pregunta me encanta. Realmente es increíble cómo el cuerpo humano está diseñado. Nada es al azar. Efectivamente, la garganta tiene una relación directa con la vagina. Incluso les invito a buscar por internet imágenes de cómo está creada la garganta, la fascia, eso que conecta la parte superior con la parte inferior. Y cómo es el túnel vaginal. Se parecen muchísimo tanto el túnel de la garganta como el túnel de la vagina. ¿Vale? Y esto ya no da ni idea de cómo estamos diseñados y qué relación tiene. Y que están conectadas la parte superior con la parte inferior a través de esa fascia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tensamos la mandíbula, cuando cerramos nuestra garganta, lo que no está expresado, lo que callamos, lo que reprimimos, ¿vale? Por la educación sociocultural, por eso que no han prohibido decir o hablar, todo eso que callamos afecta nuestra apertura vaginal, nuestra apertura sexual. Y se ve reflejado en nuestra vagina, porque así mismo se contrae nuestra vagina y no permite que entre nada. Hablé en una de las preguntas anteriores sobre los abusos sexuales y cómo esto impacta nuestro suelo pélvico. Y cómo esto tiene relación con nuestros dolores en la penetración. Porque efectivamente lo que callamos, lo que no decimos, también se refleja abajo. Cuando hemos sido abusadas o violadas, pues nuestra memoria corporal se activa. ¿Y qué hace? Pues que cierra nuestra vagina, cierra nuestros genitales y la boca también se contrae, porque no hemos podido hablar. Entonces, la invitación, porque tampoco hay muchas mujeres que no saben gritar, que no pueden estimular su voz. Y esto se ve muy reflejado en nuestra vagina, porque todo lo que se reprime arriba, también se reprime abajo. Y la invitación es eso, a reflexionar sobre qué cosas no decimos y cómo tenemos restringida también nuestra pelvis, nuestro suelo pélvico. Cómo está afectado esto emocional y psicológicamente por nuestra memoria emocional, nuestra memoria corporal, los traumas que lleva nuestro cuerpo. Y cómo esto está relacionado, los abusos sexuales, las violaciones, el maltrato corporal. ¿Qué tiene que ver esto con el vaginismo, con la dispareurnia, con lo que no decimos, con lo que no se ha permitido que hablemos, con eso que socialmente se nos ha reprimido. Por ejemplo, cuando una joven es abusada, se le impide gritar, se le impide hablar, se le impide decir. O una niña en su infancia también. Y cómo eso se asocia a la memoria corporal y tus genitales se cierran. Entonces, se reprime todo ese dolor y se ve también reflejado en nuestras relaciones sexuales, porque reprimimos nuestro placer sexual. Y no damos el permiso, porque nuestra memoria corporal recuerda ese miedo, recuerda ese dolor, recuerda esa impotencia de lo que no se dijo, de lo que no se ha podido gritar. Entonces, la invitación es a reflexionar sobre esto también, que hay una relación ahí de ver, no solamente tiene que ver con los abusos sexuales, la memoria de dolor, sino qué cosas nos estamos diciendo, qué cosas se nos ha prohibido decir, por qué no podemos gritar de placer, por qué no podemos gemir de placer. Y qué tiene que ver esto cuando nos estamos entregando la sexualidad, cuando estamos moviendo nuestra pelvis de manera circular, abierta y libre, por qué no damos el permiso. La invitación es esa, por eso dije también anteriormente que es importante tener una mirada amplia sobre la sexualidad multidisciplinar, porque nuestro cuerpo es muy sabio. Para llegar a mayor tonificación del suelo pélvico, más facilidad para alcanzar el orgasmo en las mujeres, ¿cuáles son las conclusiones que hay que tomar para que esto tampoco sea traumático a la hora de tener relaciones sexuales placenteras y sin exceso de carga emocional? Bueno, la conclusión que quiero darles sobre este tema que me apasiona, que me gusta mucho, sobre la pelvis, el autoconvencimiento pélvico genital, la invitación es a responsabilizarte de tu salud sexual, fomenta ese autoconvencimiento pélvico genital y muestra amor hacia tu cuerpo, hacia tu respuesta sexual. Esto es necesario para poder mejorar nuestro placer, nuestros encuentros eróticos. Presta atención a lo que te incomoda, presta atención a lo que tienes reprimido, presta atención a lo que te genera ese malestar corporal, presta atención a lo que olvidas de tu cuerpo. La invitación es a esto, a tomar conciencia corporal, a tomar conciencia de la importancia de nuestro suelo pélvico, a buscar apoyo profesional si necesitamos hacerlo para poder vivir plenamente nuestra soledad, porque lo merecemos, tanto hombres como mujeres merecemos vivir una salud sexual placentera, plena y libre. Así que esa es la invitación, haz consciente su suelo pélvico para que puedas disfrutarte a plenitud, tanto a solas como acompañada. La calidad de nuestras relaciones sexuales tiene mucho que ver con el estado en el que se encuentra nuestra musculatura pélvica. Muchos trastornos como molestias y dolores tienen su origen directo en el debilitamiento del suelo pélvico. Por contra, nuestras sensaciones y orgasmos serán más intensos si estos músculos tienen el tono adecuado y para esto lo mejor es realizar ejercicios que nos ayuden. No olvides visitar a una o a un profesional siempre que tengas dudas. Como a Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. Yania, ha sido un placer reencontrarnos de nuevo para desgranar este asunto que daría para mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por darme la oportunidad de hablar de este tema y espero que le encante y que pueda ser de mucha ayuda para ustedes. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número 659 35 12 17. Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos habituales. Hoy con nosotros, Yania Concepción Vicente, pero habitualmente también están Karma Sánchez Martín y Alejandro Fernández. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Concep. psicólogosexual.com y carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de cadenadial. Cadena Dial Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós ah